En un acto de responsabilidad, la Iglesia Católica decidió suspender todas sus celebraciones litúrgicas para evitar contagios de coronavirus. No obstante, esto ha provocado que haya dificultad para cubrir costos de la manutención de los templos. También esa es otra cara de la moneda, porque son los fieles que contribuyen con su limosna, pero en todo el mundo, y otras parroquias estarán en más de ventaja que otras, sí se están pasando a hacer dificultades en el pago de los servicios públicos. Baja esto se ha agregado también que terriblemente en nuestro país, no solamente no hay un subsidio para ello, sino que inexplicablemente se han incrementado los cobros de agua y de luz sin explicación alguna. Es decir, no hay reclamo que valga de ninguna manera, aunque usted consuma menos, ahora va a pagar más. Entonces esto va a desembocar en una dificultad del manejo parroquial, se está manteniendo en lo mínimo y pedimos a los fieles, pero también los fieles están en este momento en una situación difícil por el desempleo que hay y porque ellos también están viviendo a nivel de familia esta situación y eso no incluye las medicinas, por ejemplo, u otros gatos que no están en la agenda. Que Dios nos salve, porque solamente hemos de la providencia divina. Por otro lado, el vicario de la familia aseguró que esta crisis sanitaria mundial empujó a la iglesia a ser formadora desde los hogares, a través de los padres y madres de familia. Eso es un regalo, diría yo, que nos va a dejar esta situación, porque cuando hablamos de familia, iglesia doméstica, a lo mejor fue muy superficial. Sin embargo, ahora sí, la familia está obligada no a tenerlo solamente como un honor o una decoración, sino a ejercer su función, papá y mamá como educadores en la fe, promotora del desarrollo, también que es importante, y la formación de los valores de los hijos. Pero también esto significa que los padres de familia de la iglesia doméstica tendrían que entrar a una escuela de aprendizaje, no porque no estábamos acostumbrados. Antes nosotros endosábamos a las escuelas de educación de los hijos y ahora en gran parte la tienen que asumir los padres de familia. Pero no solamente que hablo desde el punto de vista social, sino que yo quiero enfatizar en el aspecto de la fe, como sucedió en Semana Santa, que los padres de familia tuvieron que ejercer su ministerio sacerdotal, el sacerdocio común, haciendo las celebraciones religiosas en casa, que antes se hacían en las iglesias, pero que ahora por esta situación el padre y la madre de familia o el mayor de la casa presidió en los hogares las celebraciones de Semana Santa. Marcos Medina, Noticias 12.